Muy buenos días, maravillosos y soledados días, pues nada, hoy haremos una pequeña ruta por aquí por la montaña de Canagliera, en la comarca de La Noya, la ruta va a ser sencillita y con algunos puntos dificilitos. Nos vemos ahora. Bueno, llegamos al primer tramo. Ha sido un poco divertido, pero esta vez va a ser de subida. Ok, hemos bajado desde ahí, por aquí tenemos más pista, que esto, bueno, pista ancha, y aquí ya empieza el caminito. Aquí se ve bien, pero después ya la siguiente curva a la izquierda se empieza a romper el terreno y es un sitio bastante complicado, así que nos vamos a ir por ahí. Lo que voy a hacer es volver a subir, coger inercia y darle. Con este vídeo seguramente vaya a romper la media, aunque tampoco tengo una media buena, pero bueno, romperemos la media destraba, después mis colegas se van a reír de mí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, primer tramo pasado. Se he dicho mierda, eh. Bueno, ya continuamos. Queda un poquito más de pista hasta que lleguemos a un campo de fútbol. Bueno, ya os mostraré, y de ahí ya empezamos a subir sin parar hasta el depósito. Una vez lleguemos al depósito, ya cogemos un par de senderos y vuelta a casa. Y ahora que podemos. Fallo técnico, no creo que llegue hasta el depósito, cambiaremos ruta porque hace un ruido que por falta de mantenimiento en la última salida no me gusta nada. Entonces, haremos la ruta un poquito más corta, pero igual de divertida. Bueno, aquí ya empezamos a subir. Aún estoy en un falso llano. Aún puedo grabar con la cámara en mano, pero en breve ya sería imposible. Y como estoy así de listo y me he dejado el soporte hasta que no encuentre otro llano o hasta que no llegue arriba, no nos veremos. Y arriba hablamos un poco, ¿vale? Bueno, ya estamos llegando. La bici hace un ruido. Mira. No sé si lo escucháis bien, pero subiendo hacía mucho, mucho más ruido. Bueno, ya estamos. Qué bien. Mira, más que todo es bajada ya, lo que falta. No hay peligro de que se rompa la bici. A no ser que me pierda una hostia. Voy a hacer aquí una panorámica. Y de mientras que me como el platanito, os voy a ir pasapando la bici. Bici Berria Bravo del 2021. Amortiguadores RockShox Judy. Y nada, y la cosa más. Realmente llevo un Garmin 8 o 10. Unos frenos a ese Ram Level que sinceramente no valen para nada. O sea, el primer día que la compré la bici un poco más y me pego una hostia increíble. Y llego aquí unos 12. A ver, carbono. A ver, la bici va de puta madre. A mí me va genial para subir, para bajar. Así que es verdad que he hecho en falta la doble que tenía antes. Porque para bajar leía mucho mejor el terreno. Y era mucho, o sea, se iba con mucho más flow. Muchísimo. Pero bueno, estamos contentos. Es un bicicletón. Y seguro que nos va a durar muchas, muchas salidas más. Y muchas cosas más. Lo mejor del camino. Lo mejor del camino. Lo mejor del camino. Bueno, llegando a casa ya. Ya se acabó la diversión por hoy. Toca ir a trabajar. Como los buenos que trabajamos los domingos. Nada. Me harías un gran favor si te suscribes. Si le das un pedazo de like. Y vamos a ir subiendo más contenidos. Vamos a ir subiendo cursas, rutas y demás. Y bueno, quién sabe. Igual más cositas. Acabaremos tirándonos por ese sendero de ahí. Y ya llegamos a la casita. Así que bueno. Hasta la vista.